Según el señor Gord, el siguiente jefe con el que me voy a enfrentar es de dos horas también. No, es que me estoy aquí. Ahora es contra la portada, ¿no? Es el secreto. Voy a ver si dejo dos o tres pequeños y no hace nada de invocar más, a ver, por probar. Sí, este dragón. Estoy feliz de que lo hiciste aquí, porque en el momento de tu muerte, te permitiré dar cuenta. A la fuerza de un elixir de dragón. Uff, pues a ver qué tal esto. ¿Dónde está, tío? El verdadero. Aquí. No, este no es. La puta. Al final he matado a todos menos al grande. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡El boss, loco! No me lo esperaba. Así. Qué raro. Ponele, sí. Uy. Uy. Ay, mierda. Puenti. Exc� subway buradan. ... Cerro enérien. Ponele, sí. ... . Me he quedado ya sin botes A ver, en alguna de estas esquivo, le he echado aquí Mierda, no, mierda, mierda, no veo ¿Qué está pasando? No entiendo nada Creo que le ha liado, pero bien, pero bueno Vale, lo maté, bien El final fue a la segunda Segunda o tercera Voy a la segunda o tercera, no sé, algo así No sé, el que más me costó fue, no me acuerdo como era exactamente, pero estuve como quince o veinte veces en uno No me acuerdo cuál era exacto A ver, está oti Vale, vete a tu segunda fase, que sé que no es tan fácil ¿Has empezado directo o algo, no? Sí, claro ¿Ah, sí? Sí Y que le doy yo también Claro Para que no pueda haber Goro, Leo El Goro es el que quería pruebas Por ahora no nos pasa ninguna cinemática y no más que lo será tampoco, ¿no? Debes tener el parche Debes tener el parche Yo tengo el mismo que vosotros Mmm, guiño, guiño Estoy casi seguro que tengo que montar estas cosas para montarme encima del vos Pero no me está saliendo nada bien Al final también me estoy subiendo un poco el verde por tener un poco más de vida Y el otro sube muy poca vida Sí, ese es clave En serio, voy a tener que hacer este vos otra vez No, no, bien, bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Increíble! ¡Victoria victoriosa! ¡Uy, victoria gloriosa! Perdón Había partido ahora de a las nueve La Champions El que quiero ver es el... El que quiero ver es el... que ya ha visto una review en YouTube a Mr. Goro le pasa y al reviewer que yo vi en YouTube dijo que le pasaba lo mismo, así que yo no me la juego yo paso de repetir jefe solo porque la cinemática está bugeada yo lo he puesto, a ver los gráficos que tiene se nota que el juego solo ha sido para consola y han puesto ahí el port un poco arreo en PC ¿no había pasado lo mismo con los Neo? que los portes en PC también eran así medio lamentables el Neo 2 salió bien, puede que el Neo 1 pues que las opciones gráficas que tienes son una mierda joder, te digo yo al final lo he puesto al mínimo de gráficos y a 120 FPS a 2K va a tenerlo a 120 aunque hay alguna vez que se cae un poco pero no se nota un huevo no se nota un huevo a 380 digo, se ve borroso jajaja jajaja puede estar la pantalla de la nieve esta es la del Lugu S ya en la nieve si, creo que hay que volver pero no, hacer no trabarte por cierto, voy a mutear dime si se escucha el petido en Discord nunca lo escuchábamos a ver el directo ¿puedo haber venido a la nieve? ¿puedo haber venido a la nieve? no hablas niña un tigre no es tan sencillo no sabía que se pensaba en la nieve el padre se ha ido a la nieve en el territorio enemigo en el territorio enemigo no sabía que se pensaba en la nieve no sabía que se pensaba en la nieve no hay tiempo para hablar no hay tiempo para hablar vienen momentos random supongo no se vale 6 checkpoints y 8 banderitas osea, cada nivel te obligan a que lo explorees al 100% y han dicho, hemos diseñado estos niveles y por nuestros cojones lo vas a explorar al 100% a no ser que quieras estar 4 horas con el boss jajaja parece muy sucio eso, la verdad ni el Nioh tenía eso no, porque el Nioh iba más en base del nivel del equipo y tu habilidad, claro, pero aquí se han querido diferenciarle eso, supongo aquí han ido... bueno, o premiar la exploración no ¿Premiarla con qué? si el 99% de los items se agarran no los vas a usar no, pero premia la exploración de las banderas pero claro, porque están esto porque están está fácil como quitarlas y... y así también te quitas un poco de de quien quiera hacer speedruns y cosas así que les sea jodido de verdad lo van a hacer igual estos cabrones tramposos siempre encuentran alguna forma de romper los juegos me pregunto si... si caigo al agua muero que pocas ganas de averiguarlos yo diría que sí yo también diría que sí si además que los niveles ni siquiera son tan complejos como los de como los de Bloodborne y Dark Souls no, son más... a veces te lo ponen así un poco una pedazo de habitación enorme gigante, pero... que no hay mucho no hay que dejarse a la caja de la zona y así . ¡No! le tengo 10 el verde y 25 la tierra yo 25 el verde creo porque a mi arma me ajusto escala con verde la mía escala con la tierra llevo una lanza pero también tiene verde y metal subiendo el verde también me sube un poco el ataque vamos de momento te gusta más que en ello no 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 esto va a ser me suena que va a ser como el otro día que le gané a un jefe a la primera al segundo a la segunda pero en cuanto llegamos al tercer boss 4 horas no es una manera del juego de no sé de sorprendente o de hacerte bajar la guardia en plan si si mira que fácil está poniendo mira que crack es un jugador No puedo meter a nadie, no puedo meter una bala en ella, pero... Pues me podían haber llevado al pueblo para ver si podía mejorar las armas, pero... Yo estuve en tu propio tiempo, ¿puedes viajar? ¿No puedo viajar? A ver, a ver... Bueno, ya me han metido en el agua... ¡Te cogí! Uy, tira el 9 Lo que sí que es, digamos, parecido es la parte de coger a los enemigos con la espalda para hacer el sigilo y tal... Sí, sí que es igual que el Nio... Y el gameplay y las animaciones... No me jodas... Es lo que decimos de Elden Ring y Dark Souls... Es un Risking... Es verdad que hay nuevas mecánicas, eso no lo voy a negar... Sí, pero tanto como llamarlo Nioh 3, yo no lo llamaría Nioh 3 en la vida... Nioh reimaginado... ¿Qué? ¿Qué suena? Pues quiero llamar al Sekiro o dar su reimaginado... No, 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 no... No he encontrado ni una banderita todavía... WTF... Joder, los ninjas estos rápidos de dos espadas me cuestan más... Me pegan de hostias que no veas... Sí, lo odio... Aquí el sigilo no me gusta nada, el falso sigilo de Tepo, la verdad... Date la vuelta, que te saque... Yo no estoy usando un huevo, con todo lo que puedo... Sigilo... Sí, con los grandotes, más que nada... Pascua... No lo pillo X3 ¿Qué mío te refiero? No es tan bien... Porque venía las grandesonas... ¿Se arro�andoXazo? No es tan bien... No es tan bien... Ok... Vivo... Me suena Y esto lo digo por un video de youtube que vi Que el soft cap Está en 25 para cada atributo ¿Ah, sí? Sí, porque había un tipo con sus stats Que las tenía 25 cada una Se habrá puesto a farmear como un loco y digo Pues será que ha visto que el 25 es el límite No, creo que desde el 25 empieza a subir más poco Ya te digo que el Neo Creo que mi personaje estaba al 300 y pico No, pero en Dark Souls y Bloodborne era igual O sea, no valía la pena Por ejemplo, en 35 empezaba el soft cap O sea, ya en 35 Bajaba Ya ni valía la pena ¡Joder! ¡Joder! Jaguildao, tío, con los gordos de mierda Stop, gordophobia No, me mata Al final No tiene eso de que se Queda con el brazo levantado Algunos lo hacen, es verdad Me pones de los nervios, desee Del puto principio otra vez Perfecto, perfecto, perfecto Encuentro una banderita por fin Solo hacen falta 7 más, sabes Puta madre A ver si puedo pasar por aquí sin alertarles Agárralo 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 Son asequibles Y si son a nivel 5, estas a 2, son asequibles Si, pero ya te pegan buenas hostias Es así Hay que esquivar bien Se va a quedar una hora ahí mirando Hace media vuelta No 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 la vida la ballesta es una mierda las ballestas y los altos no me han gustado nada me vengué al menos oh si, buenos de venganza aquí abriendo atajos oh shit vale por ahí veo una bandera grande, me voy por el otro camino bueno va, voy a abrir la bandera grande vamos ay nooo ahora me tengo que vengar no 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 Y me ponen las banderas, los cabrones. Y me ponen las banderas. 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 al final me gustó el juego no es lo mismo estar viciado que te gusta el juego ay no men de verdad la falsedad por ejemplo viste eso leo viste eso y este no otra vez tenía 100.000 almas también a la mierda y el antor que el día si más son con las ballestas eso no se les puede matar los de las ballestas lo estoy jugando también como modo redención leo claro que sí es que si lo dejo me van a estar diciendo que lo dejé porque no tiene modo y si eso no lo puedo aceptar no puedo dejar que estos cuestionen mi capacidad de poder pasar los juegos sin ayuda de nadie y el modo y sin depender de ningún modo ni nada raro lo mismo que luego no se pasa en el modo como entre tú y yo leo lo mismo que luego no quieren hacer el modo como porque no les gusta el juego a mí no me gusta este juego te estoy echando huevos igual no digo nada más de qué juego el modo como el bebé en el que matar algo o era sólo esquivar el modo no es un poco mueres de eso tenías que explorarlo todo jugar perfecto joder trabajo aquí no hay nada aquí para aquí coña banderita escondida eso es leo hay que hacer que lo hagan leo salto para que sepan lo que es la frustración de verdad el bebé es el de la cámara no ese es el O'Lash ese es el O'Lash el bebé es el de Sebastián Castellanos que pasa chango mierda a la mierda todo el farmeo que he hecho estos últimos que 25 minutos perdí 100.000 almas entre las tres muertes de ahora no haber muerto pero si matas al que te ha matado no la recuperas no haber muerto me dice pero la recuperar no? cuando mueres tantas veces no lo tengo tan claro eh no lo sé no lo sé habrá que ver lo dudo con un boss solo pierdes la mitad la primera vez yo me estoy yendo otra vez a los difíciles yo me estoy yendo otra vez a los difíciles mierda justo de aquí mierda justo de aquí ahora hay un partido de del chel... sí, chelsea chelsea contra Borussia Dortmund no sé si lo van a ver ¿qué es esto? ¿seguro y no? es un atajo ¿lo estás viendo? ¿qué pasa Mr. Goro? ¡Buenas! ¿otro jefe se viene de dos horas Goro o qué? o me lo hago la primera vos que decís quizás te lo haga hasta la primera sí a mí no me sea sarcástico eh por cierto por cierto está acá en payo jugándolo en directo eh por fin se atrevió se atrevió sí, sí, sí ese sí que es el el pro total no uso ningún item consumible aparte de lo de la curación no uso ni cuchillos arrocadizos ni nada yo tampoco es que de verdad están al pedo 99% de los items en este juego están al pedo ¿verdad Goro? o sea no usas nada te pones tu arma que te guste y pa'lante yo en el mío sí usaba los cuchillos arrocadizos tipo guijarros es que no le veo nada para atraer a los enemigos y que no estén todos juntos no uso ni encantamientos fíjate exacto es que estás todo el rato buscando cofres y items de cosas que no vas a usar y lo de las secundarias lo vi me hice dos secundarias y ni valió la pena te dan un montón de insisto te van a dar un montón de items que ni vas a usar y la cantidad de almas que no me daba que daba para subirte un nivel o sea no me no me valió la pena hacer la secundaria la verdad me hice dos y lo dejé hasta las de Nioh estaban mejor como odio el puto Sonic este el Sonic Kamikaze a la aldea para leviar el arma yo eso a ver que había haberme marcado un tito basino sobre eso porque secundario uy porque capaz yo le paso igual le he dicho ahora que hay que viajar desde la hoguera a la aldea para hablar con la tipa de Elden Ring para mejorarte las armas es lo que llevo haciendo yo aquí por lo menos si caes al agua no es un insta kill como si lo es en Nioh y eso se agradece por eso se agradece hijos de puta no no la secundaria a ver entiendo por que dijeron que el juego podía ser fácil pero eso lo dijeron en Vandal, o no? o solo dijeron que era fácil porque es facilito, porque yo soy Megapro en Vandal ponia que no era un gran reto que no era un gran reto pero a ver, a lo mejor solo se marcaron de matar a los tres primeros o algo así y ya se hicieron todo a nadie di lo de que en las armas se pueden incrustar cosas, pero no lo he hecho por temor a bajarle escalado, o yo que se no me he atrevido a hacerlo, la verdad no, lo de incrustar es cambiarle la habilidad que tiene abajo, abajo que tiene tres o cuatro cosas de... más protección de espíritu, más no se que... ah, vale, ok es cambiarle eso está bien joder, no encuentro putas banderitas, eh como odio esas mis vendedes Y no sé si llegaron hasta rango S Yo tengo mi arma ahora mismo en A- La que está bastante fuerte Creo que sí que llegan, ¿eh? Hostia, ese bicho Y todo que tenemos chefo en cerca No la vamos a liar, por favor No la vamos a liar Buena leviada Pues la buena Moral, sí Se lo acabo de comentar a Campayo En todos los intentos que hice fuera de cámara Lubu Me farmeaba hasta nivel 25 Era la única forma que aguanto Sí, sí, sí Que es una cosa que no me gusta del juego Digo, o mantiene el sistema de moral O mantiene el sistema RPG Ambas cosas Me gusta el juego No me gusta el juego, me niego Dejen de decir que me gusta el juego Sí, sí, me ponía a farmear Me puse a farmear hasta Ponerme a 25 Y cada vez que me mató Fueron 4 intentos fuera de cámara, ¿vale? Y cada vez que me mataba Me bajaban al 20 Y yo, mierda A farmear la zona Es que si no me ponía a 25 Su ataque de agarre me mataba Aunque estuviese full barro Pero te faltaba Te faltaron banderas No, ninguna Pero aún así Te bajan a 20 Pase lo que pase Si estás en 25 y mueres Te baja a 20 Aunque tengas todas las banderas Y el boss estaba Y el boss estaba a 20 O sea que Lo que el juego te ofrece Pero te estaba igual Da igual, chico Da igual Tú pelea contra él a 20 a 20 Para que veas Cómo te coge bien Bien sabroso Bueno, ahora me tocará con él Digo ya Y... Y claro, el juego Está bien que te premie No, el juego te premie Con todas las banderas Mantenerte al mismo nivel Que el boss Ahora, si tú te pones a 25 Ya... Suben bastante tus posibilidades De sobrevivir Todo los ataques fuertes Pero a mí no me gusta Sockets de rebajen De 25 a 20 Así de one Porque sí Vale, vale, vale Y ahora que vuelvo arriba No me voy por ahí ¿Qué es esa bandera? Vale ¿Y de cuánto eres? 14 No, no por ti Pero eso se atajó Ah, vale, vale Por fin otra bandera Vamos Venga, mátalo Mátenlo Mátenlo Ya suena como los aldeanos Mátenlo Vamos, mátenlo Mátenlo Eso toca los huevos No me jodas Míralo Aquí viene Prepárense Chicos Madre mía Mátenlo 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 Puto Dark Souls Mira, a mí también Una invasión Bueno A menudo Gangbang Lo hemos hecho Por lo menos Digo, si me da aquí ya Lo flipo Vale, lo fruto erizo ¿Cómo que cagón? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás haciendo el partido? Uy, ahora como vuelvo Ah, se murió Qué estúpido Saltó al agua y se murió Mierda ¿Y yo cómo salgo de esta hora? Mr. Gore, ayúdame Uy Uy Uy, el salto El salto suena mierda En este juego, eh Suena mierda Que no se ve, tío Para dispararle Al mierda No, estos son los gordos, tío Eh, los de arriba Vale, bien Uso de frasco curativo Let's go Let's fucking go It's fucking cool Atajos Por los atajos Espero no haberme dejado Banderitas de detrás, eh ¿En qué temporada Se pone aburrido? A partir de la 3 Arriba cabía Las mejores temporadas de The Walking Dead La 1 y la 2 No es que tú la dejabas en la 2 En serio Y es como dice Gore Ya la 2 Se pasa más de la mitad de temporada Buscando aquí a A Sofía Y... Ya verás No te voy a espolear nada Pero... La mejor es la primera Sin duda Sofía Ni la vez Sepa que pregunto Luego ya... Vamos Si te hablo de la temporada 4-5 Eso es ya... Horrible Nueva reacción Buah, qué sigilo Madre mía Qué sigilo hay en este juego Ah, nivel 16 Si soy nivel 9 Esto va a ser interesante Ay, ay Ah, mierda No es mal que me di cuenta Qué cabrón Se está ayudándole Por aquí Había empezado hasta la segunda Ánimo Nooo 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 No te creo ¿Qué te ha mandado? Si Ay, Dios mío Hasta que Rick se entere De que es cornudo Rick Grimes Un personaje Que empiezas armando Y luego acabas odiando Según yo Y pues lo puto peor El chain El chain está mucho mejor Como el personaje Cuánto dura el fuego En el suelo Epa, epa, epa Epa, epa Empiezas armando Se ha quedado ¡Lo quemita la Esa cantidad Bro, he perdido como 3 niveles ya Qué asco de nivel ¿Cómo va el juego ese? Necesito que me informes ¡Eh! Se ha aparecido de nueva ¡Jajajaja! ¡No, no, no! Me hizo esta kill Me hizo esta kill, no me lo puedo creer Mucha posesión de pelota, buenos pasos hacia delante Ya se tiene el culo apretado Ok Era contra el Dormund, ¿verdad? No, Moncha Sí, Bro, usa Dormund eso No Moncha en Gator Me equivoco yo Es el Dormund ¡Qué mono de mierda! El mono que está súper nerfeado Una vez lo llegas a ver como enemigo común Increíble Sí, ¿eh? Te lo ponen ahí de gol Uy, 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 uy Qué mal rollo Esto se rompe con una balista ¿Qué pasa? No se ve Las zonas también se ponen pesaditas Ya Drogba Sigue jugando en el TG, ¿verdad? Eso veo, Bro, o sea, hay ocho banderas y apenas llevo dos y ya me he hecho mitad de nivel, imagínate lo que quedará de nivel Vale Vale Pues ya tengo que localizar las banderas que me faltan ¿Me ha retirado? Ah, vale O sea, yo me parecía súper raro eso Me encanta esta arma, en serio Pues me sorprende porque me quedan un montón de banderas Y si ahora que me queda poco Ya va a ser mierda de luz Me quiero poner a 25 antes de estar a la luz Maldito cobardica Vamos a ver si tú lo vas a crecer Me rompe la postura Es mierda Por supuesto, siempre hay uno atacando a los cojones por ahí Es un yang Oh, Dios Oh, Dios Ah, Dios Estamos como el del ring Bro, hagan algo, ayúdenme Que no tus NFC No llega a darle al de abajo Ah, como voy a ser pájaro, es que no veo nada No quiero nada No, que no veo nada No quiero nada No quiero nada No puedo no Chair No tengo más falta... Vale, no está el partido... Me atrevo a dar este asalto... Menos mal que decir explorar antes... ¡Vamos! Oh yeah... A once... A ver si le pillo por la espalda al tigre... O de los tigres... A los tigres siempre les hago el gangbang, porque si no... Te hace mierda... Ya, pero yo al 23 y al 14, chaval, casi lo mato... Directamente... Casi... Los pocas han cambiado la música... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero de rango 6-2! ¡Nice! ¡Putas! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No! ¡No! putas ha hecho dos rojos seguidos sueño oficial no he terminado de explorar por ahí no se preocupen no se preocupen ah no, eso ya lo tengo activado no, de aquí ya lo tengo ya me perdí con el tipo fuerte solo tengo ya un frasco abrimos por favor Ezequiel por favor me doy la pregunta no confías ni tú en el Liverpool sabes por mucho que no te guste el Madrid no, por cuanto me ha acercado así le ha salido la barra de voz malcuación joder me ha dado los dos golpes tío de puta madre así de malo tiene que ser el United así de malo deben ser para que ese Liverpool le meta 5 5 no fueron 7 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 8 7 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 18 9 9 9 10 10 10 115 11 11 oded tarde es que no quería que se reiniciara este cabrón del boss está ahí en medio de los enemigos venga, mátalo, mátalo uff así que sube el arma también a partir de 25 a ver dónde era, por aquí abajo pero tengo que matar a los de las ballestas que estarán por aquí con tantas almas ya te digo yo tengo ay, es que no quiero reiniciar la zona es lo que me pasa a mí claro es que no quiero reiniciar la zona Goro y mira cuántas almas no, no queda de otra vamos a usarlas que si no llegamos al boss si no las uso y a la mierda a ver uy gilipollas tengo para subir dos he hecho un mister goro pero sin morir bueno, ya está ¿cómo estás, fácil? ¿cómo te va? ¿cómo te va? Gracias por ver el video. ¡Culón! ¿Qué pasa, culón? Vale, van 5. Quedan 3, hay que encontrarlos. Hay que encontrar atrás. Se cayó al agua. Estúpido. Siendo el anfitrión del mundial, pocas cosas hay peor que eso, la verdad. Eso jamás se lo he olvidado, es el maracanazo de nuestra época. Para suerte de... Ah, no, 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 es verdad que el maracanazo también fue Brasil. Sí, nada, se jodieron. No, 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 no. Sí, pensé mis. Eso fue, yo aún recuerdo dónde estaba cuando pasó esa partida y no me lo creía. O sea, no creía mis ojos, no creía lo que estaba pasando. Fue demasiado épico, la verdad. Esa Brasil, estoy contigo. O sea, esa Brasil... Tuvo suerte de llegar hasta tan lejos. Lamentable. A base de penaltis y favores. No sé cómo la chile de Naiko Shaw no la eliminó. ¿Qué tal ahora 17 contra 17, puto? Uh, venganza de campacho. Madafaka. Ja, bien muerto. Ja, ja, ja. Pegazo como pobre tío ahí. El pobre Marcelo estaba fatal en ese partido. En cada gol está ahí bajo los palos. ¿Se planquea ese Marcelo? Pues no, no me ha devuelto los 70.000 que me ha quitado casi el cabrón. No, 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 no. Venga, toca lúbú. No, 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 no. No, yo no me creo en eso. No me creo en eso porque mira el colombiano como le metió el rodillazo a la espalda. Eso no fue lesión. O sea, eso no fue lesión fingida me refiero. Se dio pero bien. Vamos otra, yeah. Dos más. Dos más. Vamos. Dos más. 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 ¡Ah, sí! ¡Está bien Falco! ¡Ah, sí! Casi me caigo al agua Y esto no sé cómo van a cruzar Vale Se vendaron de tres ponitos ¡Que nos quiten lo bailao! No ha podido ser a la primera No ha podido ser a la primera El partido que importaba era en 2010 en la final, Buggy ¡Que nos quiten lo bailao! Le quita casi media vida al Lubu, ¿eh? ¡Ah, a Lubu! Ya estás contra él Si yo te digo a ti, Buggy, cambiarías el mundial de 2022 de Argentina Por las humillaciones de Alemania a Argentina En pasados mundiales Una cosa cancel a la otra Exactamente ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de ustedes son de Boca Juniors y de sus odia a Boca Juniors? No entiendo. ¿Alguien me lo explica? No soy argentino. Porque será de River, ¿no? No, tampoco. Tampoco es de River. Es de Tigre. Como si alguien de aquí es del Atlético de Madrid. Tigre. No sé ni con qué comparar Tigre aquí en España. Rayo Vallecano. No, no, no. Creo que me quedaban dos curaciones. Es como en Madrid. Ya, eso sí me lo puedo llegar a creer. El Madrid es el equipo con más fanáticos, pero a la vez el más odiado de España. Cualquiera que no es del Madrid, la calma del Madrid. Eso sí. Algo pasa con Boca, por lo que veo también. Algo sí pasa con Boca. Boca a Boca. O sea, no me tenía que haber dado. ¿Qué? Pues sí le hice el parry, tío. Y ahí también. Qué fuerte. Ves, ves, ves. ¿Viste qué frustrante este juego? Uno juraría ahí que hace las cosas bien, pero no se registran los golpes como uno quiere. Elixir. Qué fuerte es. ¿Qué es esto? ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Troll! Campario está en directo jugando lo mismo que estoy jugando yo. Claro. Tú no seguías a Campario en Twitch, pues. ¿Es el boss? No. Por favor, que no sea el boss esto. Está contra Lubu Campario, justo ahora, en su canal. Lubu, el mismísimo Lubu. Nuestro guerrero favorito. Tú, pues, aquí está el boss, ¿eh? Y ya estoy a nivel 25. No he explorado todo. Todavía. ¡También ataques rojos, tío! Me cago en la hostia. Todos ataques normales. Ya, ¿verdad que cuando estás luchando contra él estás pidiendo a gritos que solo te haga rojos? ¿Qué pasa con los superpacos? Hinchas de papel. Como Quimía acá está aquí en 300 kilómetros, ¿eh? ¿Quimía no es Argentina? De verdad, es que ni siquiera habla como ustedes. Que yo vi donde vivía en el mapa. O sea, cruzó literal. Cruza un charco y está en Paraguay. O sea que ni se puede considerar Magdalena. Es como la frontera de Colombia y Venezuela. Los que viven ahí son muy distintos a los que son de Caracas como yo. En media vida se me queda por ahora. Que vas a ver, es así. Y encima que es una pose, que es la más pose que conocemos. ¡Ah, todo bien! Vale, me corto una bandera. Vamos, una más. ¿Dónde está? No me putes, huevo. No me putes. ¿Dónde está? No me putes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo bien que me ha hecho un combo! ¡No me ha dejado curarme, tío! Iba súper bien Media vida y cuatro curaciones a mí Bro, siento tu dolor Si es que nos pasa igual a Goro y a mí No, por favor, no está la última bandera De verdad que no quiere entrar al boss No, 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 no No me va a quedar de otra Como para poder explorar todo el nivel otra vez Bueno, un último repaso Y si no, vamos al boss Bandera, bandera, bandera Ok, vámonos por los tejados. No se puede, ok. No se puede, ok. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Ok, voy a poner problemas con su padre. Hijo puta, me ha pillado atacando. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede, no se puede. 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 pero si le he dado me ha oído la puta maldito shun gian mira eso mira eso de 25 19 chocas está jugando Sekiro el mismo que habéis dicho que jugar juegos de film software era de tontos así que mira le pega bien entonces al final ¿por qué no se has tuneado tío? estaba con la barra naranja a tope le hago una contra y no se has tuneado y ahí va a avanzar con el triángulo y me pega un ataque normal y me pega un ataque normal pero hace tiempo hace tiempo que deberían banear a ese de tío no se como le permiten estar ahí eh me la pelas tío pero en tanto pues lo que tienes es envidia de mí lo que hacen es envidia de mí y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No veo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios Me ha sido desesperada Me ha sido desesperada Me ha hecho el combo Me ha sido desesperada 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 Joder Que mal intento Me ha sido desesperada Me ha sido desesperada Me ha sido desesperada Me ha sido desesperada El duro, por cual va? Dios, ayúdame, ya no salto el cerro. Pero esta era por patate, se lo veas que es como chido. Si que tienes fe en el. Que te crees que no le da por de cámara? Si. El duro, que te crees que es la cerca de las armas. Cuando me da el combo de las dos flechas, tío, me toca los huevos. Venga, va, está la buena. La puta, en un momento me ha hecho tirar tres pasos, tío. Venga, va, está la buena. 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 Ya he hecho el puto tobe lleno de los cojones. Venga, va, está la buena. 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 Qué boludo. Ahí tenía la eliminatoria, sí Qué cagada entonces, fue un cagada Otra vez se repite el penal por invasión Qué bullshit, invasión... Pero vamos a ver, si le dio al palo, qué más da la invasión, ¿no? No, 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 no Qué padre Te dais más de media vida y me queda un frasco Fuerte de mi dibujo Adiós, otro mapa A ver si tal vez las encontramos todas, por favor Nuevo polémico todo Gol polémico todo Si, seguro que el pronunciador No va a estar contento de eso, la verdad Nivel recomendado 55 55 El nivel 52, yo creo A ver si puedo mejorar la arma Espero que sí No va a ser fanta No va a ser fanta No va a ser fanta I could use some more sleep Maybe I'm overworking Me as fanta Oder si no es fanta No va a ser fanta brutal No va a ser fanta que Lugu cuesta si Campaño no se lo ha hecho a la primera estoy tranquilo a ver, parrearle le parreo todo lo que pasa que tiene que darse tiene mucha vida dale, ya tengo el arma en A en la 7 está 0 de rango 7 hago 349 de daño me da rabia que me mate cuando me quedan 4 frascos cuando te mete un combo te deja temblando el cabrón si, odio eso también se cagó el dormo bueno, según Ezequiel es un robo porque el penalti es dudoso es un Yan pero si lo acabamos de matar, Goro el tigre el tipo que se convierte en tigre ya lo matamos a la tercera le gané es el de Goro de 2 horas el mismo si, lo que pasa es que le gané jugando fatal o sea, no hago ni un parry en este juego no hago ni un parry le gané a base de hechiciarlo porque como para prenderme los patrones y estar 4 horas paso una hora te costa a ti era un total pro si das para atrás verás que le gané jugando como el culo o sea, de pro nada le gané ah, porque farmeé claro y en cada intento farmeé hasta nivel 25 de moral que te crees que voy a pelear contra el estándar 19 por favor por eso tardas también una hora luego no digas que te obligan a farmear lo haces porque quieres lo hago para no estar una hora por vos si y no es un farmeo real no es un farmeo a los darsos para subir de nivel es un farmeo de moral que no es ni siquiera permanente es una mierda nadie te dice que lo hagas es un apologista este claro eres un elitista eres un get good eres de esos que diría get good en el mundo eh, pues para que dejas que te pegue claro aprender yo también no uso nada ni me pongo el arma de piedra ni uso la invocación claro jugando así me pongo ¡Gracias! Ya no me quedan botes, tío. ¡Tres craseos! Que se sube al caballo ahora. En cuanto a craseos, yo no he tenido ninguno y caballo tampoco, así que... Yo no he tenido ningún craseo y no pasó ni una cinemática. Sí, sí, sí. Vamos. Yo que tú me ibas mirando el recibo de tu PSGamer de la NASA, ¿eh? Como que te han timado, hermano. ¡Ah! Me creía que iba a hacer el salto y me había hecho la embestida. Modo rendimiento y parece que funciona algo mejor. Imagina tener una PC de 2.000 euros, ¿eh? A ponerle el juego en modo rendimiento. Como si fueras aquí Frank. Yo también lo he puesto, ¿eh? Yo lo tengo en modo rendimiento. En otra review que vi, ponía que el juego está... Es que el juego está como el culo. Ya puedes tener la PC de ninja. Está para consola, está para consola. Ya puedes tener la PC de ninja de 10.000 euros. Que te va a ir mal el juego. Hay que ponerla en modo rendimiento. Que tengas la PC de 10.000 dólares de ninja. La verdad es que yo no sé diferencias de 4K porque nunca lo he visto. Yo lo estoy jugando a 2K y... El combate este está yendo a 90 FPS. Yo tengo 60 en gameplay y 30 en cinemáticas. ¿Cómo te quedas? Next level. Joder, chico. Vamos a decirlo. A mí me necesitan 0 de rango 7, por favor. ¡Eh! Pues si lo he hecho, tío. Qué falso. Con los 6 botes, tío. ¡No! 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 Buen combo le he metido ahí. Lo que a veces parpadeas en blanco, tío, la pantalla. Tengo ahí un parpadeo. Joder, lo he fallado. Quizás media vida. Bestia divina de curación. ¿Dónde se cambia eso, boro? Es que cuando invocas a una bestia, lo que puedes hacer con círculo triángulo y con cuadrado x. Hay dos formas de invocarla. Sí. Es verdad. Se me había olvidado eso. En preparación de combate en loguera. Ok. Oh, oh. Oh, oh. Para hacerme el listo e ir a atacarle, me perdió el parriti. ¡Ay, ay, 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 ay! Menos mal. Menos mal que no me vio. ¡Vocita! Gracias por ver el video. 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 Va a tenerlo en rojo, pero no ha caído. No... 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 Cuando le queda media vida, pon un bote, tío. ¿Qué has de la tía? Otra vez le ha faltado nada. ¿A qué nivel entras a luchar contra él? El 20 igual que él. Pues si entras a él con 25, te juro que lo haces. De verdad, ¿qué va a saber el Tito? Tito es modo I si es un narco. Claro. ¿Alguien lo duda? Pues después de que me pase un bolón, nadie lo va a dudar. Sí, farmeando para... Y ahora ya no se vale farmear. ¡El rey del farmeo! ¡El rey del farmeo! Ahora me dice que no vale farmear. ¿Dónde está el Crisis Core? ¿Por qué no te lo has pasado? Me lo pasé. No, 100% que me lo pasé. No te llevas a escapar. No te llevas a escapar. No te llevas ahí. Le涼ité. No. No te llevas de caveras me gustando. Seobros los pasajeros. No te llevas a escapar. No te llevas un fork. No te llevas a escapar. No te llevas la pena. ¡Suscríbete! ¡Qué asco la que me ha dado, tío! ¡Qué me estás contando! ¡No! ¡El combo no! Lo bien que iba yo otra vez media vida a un bote, tío. No, y media vida también. Me cago en la hostia. Me cago en el chancho que hay más adelante. Joder, estoy harto de los chanchos, ¿eh? Más malo es que no sea un chancho vos. ¡Piep! ¡Tip! ¡Tip! No, tío, me da rabia no hacerle parrilla a ese que se le pone la lanza en llamas. Espérate que igual revisan el back, ¿no? Para el offside. A ver, la vida en rojo, tío. Siempre se le quedó la vida en rojo. Pobres ratas. Pobres ratas. Ok, bandera. Fua, como me maten me voy a cabrear y muchísimo. Tengo que usar dos botes para estupearle una vez. Venga, el torbellino, tío. Venga, el torbellino. Es que siempre acaba igual, no sé, tío. Las partidas son diferentes, pero siempre acabo. Me dio vida un bote. No, 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 no. Me dio vida. Me dio vida. Me dio vida. Me dio vida un bote. Me dio vida. No, tío, encima se me ha escapado Es que sigue 0-0 el partido Ah no, el gol de penalti que lo han repetido Qué táctica es, tío Táctica Me decía yo que me estaba entrando hambre Necesito un checkpoint urgente Urgentemente Me quedo loco, tío Cuando fallo un ataque yo siempre hago, ¿bien? ¡No! 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 He was the Buddha ¿Qué me estás costando? Este sigilo es, Dios Hay veces que lanzan las flechas rápido y otras lentas, eh Y a veces caen las curvas ¡No! 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 Bueno, ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? 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 En equipo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 A ver, que me subo, que me subo 6 más 6 Poder atacar a cuerpo Cuerpo a cuerpo 2 No me estaba fijando en esto, que estúpido Si, es la que tengo igualmente Atacar No me gusta Ayuda a desviar mejor, nivel 53 Tú que farmeas, loco, tú estás en el 55 No es que estabas haciendo secundarias tú, pues No es que me avisaste de las secundarias Estaban en el 38, dicho Proporción, ¿qué hace? No me pone peso de equipo, max y proporción Rebaja la proporción Ey, la proporción es eso, es el porcentaje Tú te pones 2 kilos más, pero luego el porcentaje Ok Para ponerte en verde, tienes que ser 70 Estoy por seguir subiéndome el verde, eh Subir adaptabilidad A ver, tasa de consumo de hechizos Durabilidad de espíritu, ¿espíritu qué era? Mi defensa No La barra azul Ah, eso sí me interesa que esté mejor, eh Eso sí me interesa que esté mejor Vamos a subirlo Y te hagan más daño cuando la tienes para hacer la barra azul A ver qué me espera aquí, Goro Estoy a 23 Bueno Lo suyo sería farmear a 25 antes de entrar al boss Pero bueno Mariquita Ahora, es que es increíble Ahora me van a criticar Ahora me van a criticar Que uso la mecánica del juego Que es subir la moral a 25 Para ser un pelín más fuerte que el boss Es que es increíble Hay que jugarlo todo en plan happy hop Aquí Ya se pondrá este Bueno, me va a hacer mierda Yo me siento hasta arriba, ¿eh? En la hora y en el aire, ¿eh? Es que es hasta el cabrón Ahora estamos a nivel 20-20 ¿Contento? Ahora sí A ver, cuando respondes una baja, 19 Tienes más que él Tienes más que él Y VPN ¡Tienes más que eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A partir deну mal, que saldrán en el radar. Cualquiera que tenga habilidad en los mapas esos de clásicos de guerra los tienen todos. Clásicos de la guerra, ok. Detección de enemigos, ¿no es eso que pone efecto especial? Vamos, boss. Cuando vayas explorando te viene bien ver en el radar los puntos rojos. Y claro, tú serás el que más duro depende de nosotros tres, por subir el verde al máximo. Por que solo mi barra no es tan grande como aquí. Jeje. A ver, a ver. Opa. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Fifty bucks, little man! ¡Put that shit in my hand! ¡Wolong! ¡Wolong! A la segunda fase ¡Jodete! ¡Ah! ¡Chiseo, eh! ¡Chiseo! ¡Para que luego me digan de chiseo y de moral! ¡Le gané con 20! ¡Nivel 20 y con fuego! ¡En lo normal! ¡No! ¡Y porque le tanqueé como un cabrón! ¡No sé si se hicieron cuenta! ¡Le tanqueé como un cabrón! ¡Máximo de vida y con calmadura pesada! ¡Joder! ¡Me puse todo el patrón! ¡Eh! ¡Ahí está Lubu! ¡Es verdad! ¡No me estoy enterando de nada de la historia, por cierto! ¡Saldando tantas cinemáticas, claro! ¡Joder! 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 ¡Muy bien! ¡La guerra de los tres reinos! ¡Por eso salen todos estos personajes! ¡Pero claro! ¡Si no sabe tal! ¡No sé! ¡De cuentos chicos! ¡Yo tampoco! ¡Joder! 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 Yo también los dos detrás, muy mal! ¡En cambio yo en el mono estuve En el mono estuve tres horas, increíble! ¡Yo al mono también me lo paso rápido! ¡Yo no! Lo que pasa es que no me acuerdo cuál es el que te dije que morí como quince o veinte veces. La medusa y otros los gorilas. ¿Ves? Es que como sabía que le ibas a decir, por eso lo dije. También se me da mal Lubu. El Lubu se me da como el culo. Cuatro horas. Eso no es ni medio normal. Bueno, cuatro horas y cuatro minutos. Creo que fue el peludo ese que tiene los látigos. Creo que fue ese el que morí mucho. No sé. Y la cabra también se me complicó. La cabra me costó. No me la pasé en directo. Y la pasé en directo. No llamo yo. La cabra, ya verás, sí. Una cabra peluda esa. Es lo que decían, que estoy dos horas de la noche contra ella. Pero luego por la mañana, después del cafecito, le doy dos o tres intentonas y lo hago. Lubu go. Porque ya pierdes la concentración. Claro, sí. Llega un momento que estás en plan tan quemado que estás jugando peor y todo. No. Juegas en automático. Claro. ¡Puyan! ¡Puyan! Vale, Puyan. Vamos a saltar las cinemáticas para no espulear a Goro. Y si Goro las salta. No. ¿Para que no le creas, eh? Goro no. Goro le gusta vivir al límite. Él no salta a la cinemática. Goro está dispuesto a repetir misiones y voces si hace falta. Yo soy Junyu. En este momento... Está largo el juego, eh? Ya tengo ganas de acabarlo. No creo que quede tampoco mucho, eh? ¿Cuántos ejércitos hemos hecho? 3 o 4 en este directo. Sí, debería... Debería estar acabando ya. Pero antes de viajar... ¿Qué es esto? Bueno, cuando llegue sobre el nivel 100, yo creo que ya está. Era lo del modo de rendimiento, puede ser. Han salido un montón de secundarias aquí. Un montón. Un montón. Fuck that. Yo no voy a hacer secundarias. Ya no he hecho ninguna tampoco, la verdad. Vamos a mejorar el arma, a ver si puedo. La nota ha sido... No, ha sido lo del día, vale. El luvu estaba jugando a las 90. Por aquí no es... Arco de bambú... No, 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 no. Hacerlo de Angor 7 no tengo nada, no tengo ni uno. No me digas que hace que buscarlo en las secundarias porque paso. ¡Ah! Armas de la guerra arden. Vendiste equipo y mierdas y reciclaje. Luego te quedas lleno otra vez. ¡Ahhh! No, pero mirad... Las voy a descartar ya, chicos, de éstas me las, qué me las suda. Pero es que descartarlos es de uno en uno. Es más rápido, en la tienda. Sí, pero ya le puse a la pantalla de carga. ¿Cómo puedo ver? Está solo el panda. El panda tarda mucho. Encima, después de que agarra a uno, se va a dormir. Mierda, ¿qué hago? Ah, no puedo. Mierda. Está bien, eso es. Ok, ya está. No, lo que debería haber es un accesorio que te ponga donde están las banderas, o que te ayuda a detectarlas, o sea que vibre el mando o algo, bueno aquí por lo menos hay siete en vez de ocho, menos mal. El dragón oscuro ese y el viejo. A mi ya se me está haciendo el árbol, yo creo que debería ir acabando prontico eh. Y la segunda es que es con un boss también, al final, oro. El lagarto, madre mía el lagarto. Vale caña. Y te saca mucho. Pura al amigo que se muere. La clave estaba en haberle sacado una de sigilo, pero bueno. Pensé que era mi colega este. Si miras el radar verás que te ponía un triángulo rojo. Yo no miro el radar. ¡Ah! Tienes el radar. no contaban con mi astucia y en yan y moye yo confío en el bambú en el palo este de bambú esas duales tienen pintas rápidas hay arañas 5 las pruebo cómo se llamaban no pero sí seguramente mejorarán con azul pero bueno a tres seguidores estos y la mía es 354 ya bueno pero mejoran con azul entonces no son de vivir pero también tocan el verde se mejora un poco el verde pero tiene el c y y aún sigues empezado falta casar toda pastilla para ir de pesado no yo creo que es por aislar lo mejor de bambú claro que sigue empezado estoy en mediano estoy en amarillo estoy como en ochenta y pico pero es que como tengo tan fuerte y no me hace falta el dodge roll que para mí vale la pena es un poco laberíntico así que vamos a explorar eso todo bien me está llamando manco el npc increíble jajaja 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 ahí está muerto por aquí vas tú, Goro por ahí ya pasaste si, ya creo que ya lo has visto todo ahí si, ya creo que ya lo has visto si, ya creo que ya lo has visto ¿cuál es el mejor color? ah no, no es colores de estrellas son cuatro estrellas no, no, no son five hay cinco, hay dos cinco claro me está bardeando el tipo ¿qué le pasa? si llegué hasta aquí a estas alturas espero que sea bueno, ¿vale? cállate tu puta boca es el chat, es el chat si, si, ese tipo es la representación desde mi Discord, increíble ¿cómo llegaste tan lejos? ¿cómo llegaste tan lejos? la mierda jajaja un VACAS que está metiendo hola contra ese sí, menos talento menos mal que tanqueo Mátalos, mátalos a todos. Por supuesto, no hacen nada. No veo banderas. Ah, mira, ya hay una en el fondo, ok, perfecto. No, ok. No, ok. No sé la cara con un palo de bambú. ¿Cómo es posible eso? Qué fuerte estás. Ok, atajo. Un atajo, ¿no? De ahí, de ahí. De ahí, de ahí. De ahí, de ahí. De ahí. En todo el rato que llevas y solo una bandera, tía. Haciendo un palo. Sonríe, sonríe esto. No, no, no. No, no, no. Si, no. Así es. Vamos a ir a una muerte de tigre. No sé, pero es muy fastidioso. Como no lo subtitulan, no lo escuchan. No, no lo escuchan. No, no. 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 Bien, ya puedo mejorar el arma. Me pregunto, ¿se puede viajar entre hogueras? No. No creo. No, si es como Nioh no, y esto es Nioh, así que sí, ni me la juego. Habrá que mejorar después de vencer al boss, pero por el otro lado, sí se puede, y tú lo dices porque sí, por decir algo, ¿no? Yo creo que no. No sé. No sé. Hay flechas en todas las jetas, jejeje. Ah, muérete. Uy, uy, uy. Ah, hay otros truners de mierda. Déjame terminar de explorar ahí arriba. Antes de venir al laberinto de ahí abajo. El paso lo se abre del otro lado. Ah, tenemos que ir ahí sí o sí. Ok. En el próximo checkpoint subo de nivel. ¿Cuánto te cuesta subir de nivel? 50.000. No, no, no. Bro, por favor, ese hitbox. Madre mía. Vamos. Bueno, por aquí en tren. Ok. ¡Suscríbete! ¡Banderita! ¡Banderita! ¡Yeah, baby! ¡Quita! ¡Banderita! 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 Me ha parecido que en el callejón tenías la bandera. No sé. ¿Te parece haber visto una bandera? En el callejón abajo a la izquierda. Ah, no. Sería ese palo más blanco que he visto y de la barrera. ¡Flechas, flechas, flechas! Bueno, de... ok, ok, ok. Mierda, que va la otra. Mierda, que va la otra. Mierda, que va la otra. Hello, Fel Games. ¿Cómo estás? Buenas. A ver si consigo ropita más ligera, por favor. A ver. A ver, esa más cinco no la vas a quitar. No te gusta esa más cinco, déjatela, hombre. Es que estoy pesado. Pues cámbiate otra, que no sea la armadura esa. Mira, ahí tienes una más cinco ahí arriba, tío. Y una más seis, me ha parecido. Estás ahí con una más dos de mierda. Mira. Mira, te baja casi a verde. Con otra cosita que te bajes... Póntela. Y que estás a punto del verde ya. A ver si hay algo más seis. No, no he visto más seis. A ver... No. No, no, era otro más cinco. Lo que me había parecido. Ahora te cambias el casco mismo. El casco no tiene tampoco tanta defensa. A ver, más cuatro. El más cinco. Y te pone en verde. El más cuatro. No, no, no te pongas el pañuelo. Te baja mucho la defensa. El otro que te subía... ¿El de más cuatro decías? Sí. Este. Pero es rango uno. Estás en verde. Igual. A ver. Mira a ver las botas ya que estás. Mira esta. Uh. Mira. Me sube defensa... Y me baja peso. Puta madre. Sí. Es más cinco. Bien, bien. Aquí sigue el tito dándole al gulo. Con ganas de acabar ya este juego, Fer. Lo empezó hace dos días. Lo que pensábamos que iba a ser un directo de 20 minutos. Con el manqueo ahí fuera. Ah, vale. Ahí te da tiempo hasta el Resident. Sí, claro. Hombre, está claro. No voy a tardar dos semanas más en pasar esto. No, la demuestra mañana, ¿no? Pasado. El jueves, dijeron. Sí, es verdad. Mañana es lo de Capcom. Pues sí, tenemos que pasar este juego antes de la demo. ¿Se podrá? Mañana no. Pasado. Hoy es martes. Aunque vaya a pasar ya. Ah, pensaba que vayan a miércoles. Vale, sigue. Ojalá fuera miércoles, mi día libre. Mañana no ocurra. Un día más. Hay un día más. Lo dejé temblando. Lo dejé temblando. Hay un panda. El tipo está jugando con el panda y lo voy a matar. El panda es mío. Para Atomic Heart. Le dije... Si viste mi reseña, te sugiero que hagas mi reseña, pero... Dije que me parecía merecido el 76 que le dieron en Metacritic. Y hasta diría que me parece generoso. El 76 que le dieron en Metacritic. ¿Sí? Sí. ¿No era por ser ruso? No era por ser ruso. Yo no estoy en una estupidez esa de que porque es ruso es una mierda. O hay que boicotearlo porque es ruso. Estos boicots, estas épocas de boicots, man. En serio, que si... No jueguen Hogwarts. Si juegas Hogwarts es porque quieres genocidio transexual. Si juegas Atomic Heart es porque quieres genocidio ucraniano. ¿Cómo va? No hace gracia porque el Hogwarts ha vendido... Exacto, exacto, exacto. O sea, estás consiguiendo el efecto contrario. No le digas a la gente qué hacer. Como si las ventas de ese juego iba a hacer que Rusia se enriquezca. Es que es una estupidez. No veo la... No veo... Qué tiene que ver una cosa con otra. Ahí lo estoy viendo en un vídeo. Un tipo hizo que... Solo un avión de guerra eso. Solo un avión de guerra... Cuesta como 270 millones de dólares. O sea, que cada copia de Atomic Heart tendría que costar 10 mil dólares o algo así. Para que ese juego financie la guerra. Y que todo ese dinero llegara. Exacto, exacto. Más el 100% que llegue al gobierno ruso. Obviamente imposible. Exacto. Una fracción para los empleados, otra para la empresa. Lo que paga el impuesto la empresa, ya está. Es una estupidez. Luego la otra, la de Howard, ¿no? Porque si no odias a los transsexuales. O estás apoyando a Jackie Rowling. Me la pela Jackie Rowling. Me cae... Y ya lo dije en YouTube. Esa tipa me cae a mí igual de mal que a ellos. Me parece una estúpida. Y qué? Es un puto juego. Y no tuvo ella nada que ver con el juego. Ya está. Dio el mundo y se llevó a los royalties porque dejan usar su mundo. Exacto, ya está. Quizás con el juego, la de mierda que le han puesto solo para intentar limpiar el nombre. Ya, exacto. Oh, no sé cuántos. Chinos, negros, coreanos, transexuales. Joder, no hay ni uno normal. Oh, Campaño. ¿Cómo es eso que es normal? Normal. ¿Quién se no? ¿Quién se no? Lo vuelvo a decir. Normal. Cancelado, punado, punenle. Aquí en el canal de Tito 64 los invitados... Las opiniones de los invitados no reflejan las opiniones del canal. Sí, sí. Hay que ponerle un disclaimer. Tito no lo dice pero lo piensa. ¿Le doy algo? Nah, no le voy a dar nada al palo, sí. Sí. Yo es que nunca sabío. En el mío tienes a los... Sí, me acuerdo. ...tipos verdes. Sí. Que es lo mismo. Nunca sabío lo que había que darles exactamente para que te den el mejor objeto. Ya, eso es una estupidez. Dale pues, agárralo. Nunca supe qué objeto es el mejor. La verdad. Portador de incienso. Ok. Un accesorio. Un accesorio. Un accesorio. Un accesorio. Un accesorio. ¿No es accesorio, Pierce? Un accesorio. Un accesorio. Un accesorio. Una, no es accesorio. ¡Suscríbete! 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 ¿Fel o se fue o está escribiendo un mensaje más largo del mundo? Creo que... ¿Qué pasó, Fer? Opina, opina. Opina libremente. Tienen que ser anormales. Vale, vale. Sí, es una cova nueva. Pero lo que pasa es que han copy-paste el nivel que uno se confunde. Y me lo que pasa es que sería un buen ejemplo de la alcance. No, no, pero para bien. No, 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 no. Pero lo que pasó el otro día con el que quería debatir con ti sobre una serie. Y se fue. Volvió Yo dije, no sé si viste la reseña Dije, va a opinar Va a ver el siguiente capítulo Por mucho que diga, me desescriba y no ver el otro Y comentó, y así fue En el siguiente capítulo lo subimos Y ahí comentó otra vez y dijo Menos mal que hoy no hablaron de política Y siempre hemos dicho Sí, siempre hemos dicho, no vamos a hablar De política A no ser que la película O serie en cuestión Saca con demás políticos, ya está En el stream de Goro Ah, eso ya no me acuerdo Yo pensé que te referías en la reseña Desde el ASTO 2 Y no quería debatir, era un tipo ahí Diciendo cosas sin argumentarlas ¿Listos? Ah, ya sé de qué habla El, el, el Kelsier Sí, 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 sí También, 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 también Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Le puse en su sitio Hablando de Juego de Tronos Sí, 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 ahora le va a poder lo buenísimo Sí, 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 sí Se fue rapidito Es que no me podía rebatir nada ¿Qué me va a rebatir? Yo leí los libros Y él no Y me voy a caer Sua duda tendría que hacer yo Pero me da pereza Leerme los libros Me gustó culposo es este juego Me lo quiero quitar de encima Ese Que hasta no es lo mismo Bueno, no me gustan nada Sí, sí, sí Se fue, se fue al ver que Que se equivocó de, de, de Con brincante Mierda Que de qué hablaba De, de Juego de Tronos De las, de las Ya, pero sobre qué Que era una mierda Y que seguía Los clichés de la senda del héroe Y no sé qué Y yo le dije Pero si es todo lo contrario Solo una espatora Yo le dije Ya Aquí por lo menos Me sparame un poquito No sé si Por ello Pero están duras Sí, sí, sí Creo que No sé si pegarles con fuego O con el Creo que era por la diferencia Entre la serie de libros Sí, sí, sí Entró muchas cosas Y él decía que Se la pasa diciendo Que los libros de Brandon Sanderson Son mejor Y no sé qué Claro, y en cambio Yo no me leo libros de Sanderson Para empezar Esto Lo quiero empezar Pero es que son Tochos Son tomos Larguísimos Y él no se ha leído Ninguno de George Martin Entonces es como ¿Qué estás haciendo, bro? Y él se basa solo en la serie Que tampoco vio Solo vio un capítulo Fin Tu personaje Solo vio un capítulo De Juego de Tronos Sí Joder Pues el primero sería interesante Digamos, ¿no? Que le tira al niño Y se acaba ¿Cómo no vas a romperse un segundo, tío? Esto es re lento Esto es re lento Y el otro por ahí Y el otro por ahí Me mando Llegar a donde estoy yo Mira, mira, mira Mira, mira Qué patético Sí, Jesús Estamos pendientes Cuando jugó Pasó el Chelsea Lo estábamos viendo Estamos aquí pendientes ¿Qué te parece? Pero pasó Con ayuda A Vitran, ¿no? O sea Dudoso el penalti Repetido Ahí, el repetir penalti El árbitro Haciéndole un favor Al Chelsea No lo vi Sí, el primer gol Del Chelsea Fue un penalti Que tira al palo Y lo repiten Lo repiten por invasión Al cabo Cuando yo le había dado Al palo No lo vio Pero mereció pasar Ok Está bien Habrá que respetar Super ninja Es lógica ¿Qué me estás diciendo? No, no, no Odio a ese tipo Me dejé cosas lograr Vamos a jugar aquí bien Porque sé que hay más cositas Por ejemplo Banderitas No me la quiero jugar A dejarme banderitas Chedesus ¿Qué opinas Que me critiquen Por entrar a los jefes Con la moral en 25? Cuando Campaño y Goro Lo hacen con 20 No sé de qué hablar Ni la puedo ver Que por ejemplo Ves el 16 en la pantalla Arriba de la barra de salud Ya sé que no te importa Pero Quiero que te importe Quiero que te importe En cada pantalla El máximo es 25 Todos los jefes Están a 20 O sea Si tú entras Al jefe con 25 Es más Probable Te pega más flojo Y tú pega más fuerte Exacto Básicamente O sea que Hay alta posibilidad Que no sufras Le ganes a la primera Y no me ha pasado Le gana a la segunda Que farmea Para que le pegue menos Antes del boss Exacto Antes del boss Aunque le mate el boss Vuelva a farmear Para que le siga pegando menos Exacto Solo piensa en lo que piensa Solo piensa en lo que piensa Mira Si mueres Y no has conseguido Todas las banderas Podrías enfrentarte al boss Con nivel 8 No has entendido La mecánica de este juego Y si mueres Aunque consigas toda la bandera Si mueres Vas a nivel 20 Si o si Igual que él Igual que él Igual de condiciones Como dice el otro Joder Y dale Igual de condiciones Él 20 a 20 Te hace mierda Y nada más Le hagas un parrido Baja 19 A ver como llegamos Allá arriba Baja 19 Otra banderita Ahí arriba Ya la vi Oh no Dale Ve a por él Joder Ve a por él pues Dale Falta Ve a por él Haz algo Flechas Le tira Le tira flechas Sí Al de piedra No sé que en páginas De fichajes Y tal Dijeron que Que el Madrid Que la gente del Madrid Se había reunido Con gente de Bellingham Bellingham Uh Se viene Bellingham Chicos Bellingham y en papel Para el año que viene ¿No? Venga Vas bien de banderas Sí A ver si hay una de checkpoint Me faltaron cosas Espera Ahora abajo Lo atajo Por si acaso Buena idea Les recomiendo A Sassel Me experto Analista de deportes No me quiero ni pasar Por el canal de Sassel Analizando el fútbol Y encima es del Barça Es del Barcelona Es del FC Barcelona Hostia tío Es de Jaén ¿Cómo va a ser del Barça? Un andaluz No sé dónde escuché Que ahora quería hablar De política también O que se iba a abrir No, 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 joder Ya, cuñado extremo Política, fútbol, videojuegos De todo, un poco Vale, por aquí Eh Una invasión No me jodas Otra Espérale 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 Que venga a ti Bien Se opina mal de juegos Imagínate de juegos Cuñado extremo Sí, un cuñado es lo que aquí llamamos Uno que opina de todo sin saber El marido de tu hermana Que siempre es el listo Exacto El que va de listo Yo pago menos por esto Yo pago menos por esto Es un cuñado Exacto Tú le dices Mira, me compré esta secadora En medio marido Y te dirá Pues yo me compré una más barata Y no sé dónde Es ese cuñado Siempre tiene que ser mejor que tú Y siempre es de todo mejor que tú Y es más listo que tú Uuuh, ahí los dos son buenos Ya No, creo que solo uno No, 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 no Sonado, sonado Igualmente no lo hacían, ¿no? Tiene cero de daño. El ataque de tierra no le hace daño. Aunque te pongas el alma de piedra no te va a hacer nada. Hay que bajar agua aquí, de alguna forma. Ahí se podrá caminar, digo yo, ¿no? No, no me la juego. Pero que se tiene que poder, es como aquí. Yo creo que es como aquí, ¿eh? Ahí, que sí. Que sí que se tiene que poder caminar para coger el objeto aquel. Entonces, ¿para qué hay escaleras? Que no, que no. Si piso el agua me muero. Ah, no, no, no. Es verdad, es verdad. Hay que quitarla por algún sitio. Habrá algún desagüe cabrido o algo así. No, 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 no. O, no, 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 no. Oh, ¿qué ganamos aquí? ¡Tanto mi bandera! Perfecto. Tengo para subir dos niveles, cuidado. Vale, aquí bajamos el agua y volvemos. Podemos entrar por su boca, si no te importa mojarse. Ok. Pero antes, unos asuntos pendientes de acá atrás. Vale, mira, estoy haciendo el nivel al cien por cien, eh. Cuidado. Cuando te apuestas a que sale el puto cocodrilo. Muy bien. A ver qué ítem es este, si valió la pena. Sí, si valió la pena, increíble. Vamos. Vamos. ¿Es un uso o lo de la cantidad? Es aumenta el efecto... Eh, la cantidad. Vamos. Aunque yo prefiero usos, eh. Pero bueno. Sí, sí, sí. Tampoco me creo. Backtracking y todo. Sí, 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 sí. Y, por ahí, muy bien. pues aquí abajo sí que podría haber un lagarto de cuidado ah 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 quique 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 etaa hay un Mago Frick inflamando los Magos son muy débiles y les pueden lanzar una flecha y mueren ok No, 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 no ¿Sí? Sí No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Suscríbete! Llave del patio trasero Tanto va el crack y no voy a hacerlo haciendo Ya ni sé dónde está ¡Nivel! ¡Nivel! Atacar Voy a tirar Ya no me sube ataque Durabilidad del espíritu Lo sube por bastante Cuatro Cuatro Dale Te han renacido todos los bichos ahora Pero bueno, te falta poca bandera Sí, pero... 170.000, que vaya sea No me la puedo jugar ¡Eh! ¡Oh! ¡Epa! Abrigo del señor tirano ¡Eso! ¡Eso! Otra algo de nariz ¿No será el polvo blanco? ¡Puede ser! El polvo blanco El polvo blanco ¡Ey! Cuando me da ahí, me da diez o doce veces Me di que... Aún quedan siete o ocho Vale, voy contando las cosas ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y aquí ya habrá el boss, ¿no? Si, no me la puedo todavía. Vamos a por este. Pero te falta una bandera. Ah, ahí la bandera gorda. Y el cofre. En lo que veas, no hay mucho enemigo diferente tampoco, eh. O sea, esto yo de ahí me lo he enfrentado también. Listo. Epa, falta una. Y una bandera pequeñita. Mierda, es verdad. Putas banderas. Putas banderas pequeñitas, qué asco me dan. O sea, que aunque me mate el boss, voy a estar más débil que él siempre. Vaya basura. Espérate, a lo mejor estás por ahí. Antes te faltaban dos y las tenías al lado del boss. Las dos. Mira esta, mira esta. Uh. Jugosa. Eh. Aquí están los nuevos. El señor tirano. No es mejor. Ya. Pesan menos, pero te he quitado. Sí. Uh. Y sigue en verde si me la pongo. Tampoco sube tanto. Tampoco sube tanto. Esta sí. Puedes ponerte ese y volverte a poner los guantes de antes. Ah, pero tengo, tengo mediano. No. No, estás en amarillo. En amarillo. En amarillo. Es en mediano. No. Es pesado. Es pesado. Puedes estar en súper pesado. Ajá. También, pero... Aquí hay cuatro niveles. De peso. Foss Fight Que sea la última por favor El rechlubu se acabó de deslizar Fleg con su cabeza entre sus pies ¿Estás un chão, soldado? ¡Dive! Dios ¡Estas joven! Pajarito, pajarito Otro pajarito Date, jura, jura Tengo que ponerme la habilidad esa también yo Una de chuparadilla Está bueno Luego se me olvidará activarlas Jajaja Como vuela Más rápido, eh A ver, chica, salvo. No puede ser que el NPC no haga nada, vamos. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero en el campo de batalla? ¿Para qué lo quiero? No está haciendo nada. Es que me distrae porque estoy pensando a ver si le va a hacer el agro o algo. Si dejas que lo mate, no resucitas, muere. Es que ni siquiera se activa el agro a él. ¡Ojalá! Y ahora más débil, genial. ¿Dónde coño está? No le da la gana. ¡Ahora, por fin! Yo creo que vamos a farmear a 25. Ya no... yo paso a estar aquí 12 veces contra este. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mamelundas! ¿Qué es eso? ¿Una fruta? No sé. Va a ser algo sucio. A lo mejor las pilf. Ah mira, se me olvidó abrir este cofre. Armadura de campeón Taishan. Ah, basura. Se mata. ¿Qué me va a matar? Esto es débil. ¿Qué me va a matar? No hay más giradas. Decae yo para ahí. No hay más giradas. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Creo que hubiera sido mejor aprenderte un poco el patrón antes de farmar. Voy a aprender el patrón. Eh... hay que estar tiempo también. El farmáutico va a ayudar con eso. Tendré que poder aguantar. Bueno, queda mucho ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pap Uno se consigue! ¡Suscríbete al canal! 24 no te vale No Gracias, buenas Oh, que cabrón Es que no veo, no veo si vas a ser mi o se lo que no veo en nada Tú piensas que siempre va hacia aquí y ya está No veo nada Mira como se mueve la cámara Cura, cura Así como lo voy a extrañar No veo nada No aprecio la animación del ataque Por eso entra, entra así Cuando veas que ya lo tienes un poco pillado, farmea No, ya sentes al 25 Y ese que hay bien 25 ¡Suscríbete al canal! Bueno, como al haber tanto fuego, el punto rojo no se verá una mierda. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Me agarro. Vamos a hacer la cura del alma. Vamos a hacer la cura del alma. Vamos a hacer la cura del alma. Ponte la magia. Me queda poco. Bien, 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 bien. No hay estrategia, no hay nada, es que siempre acabo ganando igual. A lo loco, a lo loco, no sé ni cómo lo hice. Toc, tí, tí, tí. Y tú y Jon. Curses. ¿Qué hacernos hacer? No, 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 no. No, 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 no. No responde, eh, que ha sido el alto F4 y nada. No te creo en nada, no te creo en nada. Y eso es que os hagamos cinemáticas, eh, pero ni esa. Por ahora tienes los pantallas, nerd. Ah, no, ya. Si hay que hacer el boss, me lo hago y se acaba, ya está. Iba a seguir jugando, eh, pero... Yo me voy a hora y media. Ya, llevo a seguir, pero si hay que repetir el boss, no. Lo hago y cerramos el directo. Pues seguramente te tocará, digo yo, ¿no? No sé, es que ya salté una cinemática y se vio el logo ese de cargando. Yo digo yo que si se ve eso es porque también está guardando. Imagina, se ha corrompido todavía y tienes que empezar desde el principio el juego. Pues ahí se queda. Mira esto, mira qué bullshit. No puede ser. No puede ser. Y con 19... Nooo. Va, insta, que te lo haces. Mierda de juego. Me parece que me apuesto a 25 otra vez, ¿no? Hostia, para entrar, sí. Sí, para entrar me pone a 25. Será un glitch. Ah, sería ese guía para play. Estúpido juego de consolas de mierda. Alexio. No, 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 no. No, no. ¿Por qué? 24, no está mal. 24, no está mal. ¡Nada! Recuraciones al pedo, eh ¿Dónde está mi invocación? ¡Mierda! Pero se está cargando ¡No lo vi! Ya la tienes, pausa ¡Ya está! ¡Ahí me pillaré el line! ¡No puede! Ah, ahora pilla más piedras y vuelve a tocar ¡Ahí está! ¡Mierda! Easy, easy ¡Vamos allá! ¡Hm! ¡No te vayas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, no sufrimos mucho, menos mal Sí A mí también Qué estupidez, Juan Tener que ver las cinemáticas en YouTube Por culpa del cutreport ¿Cuánto le queda a Buggy? Dime cuánto le queda al juego Hace dos días me dijiste que yo estaba a las dos horas del playthrough De 12 horas Tengo que estar ya al final Que ha avanzado bastante Ahí estoy la boca Otro nivel Está mejor el arma El camino de la carrera ¿Puede qué es lo que me llamó? ¿Cuánto le queda a la carrera? ¿Cuánto le queda a los créditos? Por cierto, las armaduras que te regalaron por la deluxe las puedes mejorar gratis, menos el nivel final por el que vayas, a ver si las puedes mejorar a más 5, pues puedes mejorar las gratis hasta más 4. Vale, la última de las armaduras que tenemos es una 400, dale, dale, la de 8. Bueno, pero ahora tengo en A por lo menos. Mejorate el arco, todas las que te sobran. ...le tengo a ningune. Te fundes 5 tú. Tienes a torce y te sobran. Así los mato de one shot, ¿no? Ahora, si lo tienes mejorado bien, de un tiro a la cabeza tienen que morir los arqueros y tal. No tengo flechas Esta las vende, ¿no? Supongo, tiene para comprar Tendrá flechas Vamos a venderle Todo lo que no vaya a usar, ¿no? La peli Circle, sí, la vi por Netflix, me gustó Un triángulo va esmarcando las cosas Entre todas las cosas de nivel 2, incluso a las 3, no te van a ser Vale Pasas de dinero más bien, a lo mejor prefieres reciclar para materiales Eh, sí, mejor A ver, confirmar ¿Dónde se recicla? Aquí Perfecto Espado Me darán a cero Uy Te darán a cero, pero de rango 8 para mejorar tu arma, no Ya te lo digo Ah, eso es lo que yo estaba pensando Hombre, entre tanto que estoy dando Entre tantas cosas que le estoy dando Debería darme una deuda No Porque tendrías que reciclar una más 8 para que te dé de 8 Y a mí ya me ha sonado la puta arma Ah, y casco Pues nada, yo también voy a ir acabando de aquí Así que Vayan pensando en quién hacerle raid ¿Viste la parisircle, Chito? ¿Circle, sí, sí, ya le he dicho que sí? Ah, no lo he escuchado No le he escuchado No le he escuchado, está en Netflix Mira, ahí a la derecha te pone lo que te dan por cada una Ah, vale Sí Y la armadura que lleva también la pueden mejorar Que eso la mejoró el arma también Ah, vale Sí Siete y media Día del gameplay de 11 Perfecto, le quedan directo a este juego Y todo va bien O sea, si no hay un jefe de 4 horas mañana Le quedan directo a este juego Raita Sassel, que está ahí con el título Más juegos al Game Pass impresionantes Dios mío Y Sony tirando Y Sony tirando Y Sony tirando Venga, vamos a ver Dios mío Y Sony tirando los videojuegos a la basura Ok El Niko y Sony tirando los videojuegos a la basura Debe tener unas cosas así Que flipas Juegos impresionantes A ver, mejora la verdad, ¿puedo mejorar mi figura? Como te dije, si miras las que te dieron del DLC también te pondrá que no cuesta nada, vamos. Eran de cuatro estrellas, si no las has vendido. Aquí están cuatro estrellas, calzador de peíferos. No, esa no es. Armadura de campeón de Perlante... ¿Esa no es tampoco? No. Era de Quijen y... No, de Bruja tampoco. Armadura de Teniente General? Tampoco, tampoco. Calzador de... No, tampoco, Perlante Amarillo. Ah, mira, King Long, esa dices tú. Esas. No te cuesta nada mejorarlas. Y Zuke... Ah, bueno. Y no sé si había... Y Baju. Esas no te cuesta nada. Ah, vale. Por ser DLC, ¿no? Sí. Pero irán bien. La de Kill Long va bien. Pero es la más pesada, digamos, por eso... Igualmente creo que te la has equipado, si quieres, pero bueno. Sí. Pero bueno, mejorarla debería perder acceso. Mira, mira. Hasta el 7 has podido sin usar materiales. Hasta más 7 sin materiales. No está mal. Pero mejoras las demás también. Mierda, ¿qué hace? ¿Qué? Mira las cosas antes de darle, coñes. Jajajaja. Joder. Sh sanctuantes設iense. En la zonaتمana es muy especiales. Sábados has perdido menos apartaman. Un beijo distrito. Muchas gracias. Olamas las cosas. Momento además las seis. Bun redo 마� miałas годías. Las seis. nun rechalbadoras decía Cosía. Minz minds... Vale, aquí ve, ¿no? Bueno, da igual, luego me miro bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nivel 71. Ok. 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 Bueno, gente. Lo dejamos aquí. Dios. Adiós. Adiós. Niko. Adiós.